Los primeros en desmerecer a los comunicadores en las campañas electorales son las mismas escuelas de comunicación que no incorporan dentro de sus propias currículas cursos como de marketing político, estrategias de campaña, comunicación política y solamente tienen cursos de comunicación corporativa, comunicación social. Entonces, el primero en desmerecer lo suele ser la currícula, porque después el comunicador ni siquiera entiende lo importante que es este mercado para su profesión y por ende tampoco los políticos valoran. Entonces, definitivamente hay una falta de criterio de apreciación por parte de muchos candidatos. Creen que la fotografía política, el tema de producción audiovisual, la asesoría en comunicación estratégica, la planificación de las campañas, el mapeo, el monitoreo de los medios, algo que hace fundamentalmente el área de comunicación dentro de una campaña electoral no tiene valor o tiene escaso valor y por lo tanto las campañas electorales terminan siendo poco profesionales, el comunicador no participa o participa de forma escasa y tenemos la situación que tenemos, ¿no? Ante una situación, dar pre-vendas, clientelismo, ¿no?